Música Que pacha gente, bienvenidos a los juegos del tito amor Hoy vamos a ver que el otro día me dijo una persona que ve mis vídeos Me dijo que en la pantalla aquella que me quedé pillado, que no podía salir El precipicio aquel, que al final opté por suicidarme Pues me dijo, pues ahí por no mirar te has dejado algo Así que vamos a volver Es que claro, realmente tenía que haber alguna forma de salir Entonces, ¿dónde era esto aquí? No En Subendo me parece que era Y me dijo, no has mirado bien y te has dejado algo por explorar Digo, ¿eh? ¿Cómo? Así que vamos para allá A ver qué es lo que era A ver si me acuerdo del camino Esa también es otra Esta va a ser otra Otra va a ser esa ¿Era por aquí? No, 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 no No, no, no era por aquí Para el otro lado Justo para el otro lado ¿Dónde era esta? No me acuerdo No me acuerdo, ¿eh? ¿Para dónde era? ¿Por qué está? Ah, a lo mejor era por aquí Ah, no Aquí salíamos otra vez aquí a esto Vamos a ver Aquí llegábamos al oferente este al Subendo Pero no había entonces más para... Ah, no Aquí volvíamos al templo O sea, le tenía que estar subiendo No hay otra, ¿no? Por cierto Déjame ver una cosa A ver si tiene este Que le quería comprar yo Dijimos que había que comprarle algo, ¿no? Mira, magnetita Ah, sí Y el arroz este de cinco colores Que no sé para lo que vale Pero bueno No tengo nada de dinero Porque justo estaba intentando Matar a... A los aparecidos Al decapitado Y le he dejado con una rayita Pero me ha matado a mí Así que... Lo poquito que me quedaba Ya no me quedará El decapitado Que resulta que he encontrado Una cosa que hace El sustituto de la calabaza morada Que es lo que nos protege Del terror Y es el agente pacificador Que me enteré el otro día Digo, ando Si yo de estos tengo Y tengo como trescientos O por ahí además, ¿sabes? O sea que... Pero no he podido No he podido vencerle No he podido vencerle En caso de que yo No me acuerdo bien No, tiene que ser aquí Por lógica Tiene que ser subiendo Bueno Ah sí, por aquí era Ahí era Que hay como una ramita, ¿no? Me parece Una rama ¿Dónde? ¿No había como una rama Para saltar ahí? No Ya empezamos con las caídas Caída libre Uy Sería desde arriba a lo mejor Ah sí, sí que hay una rama ahí Qué gavia Desde ahí No puedo ir de aquí Entonces es desde el otro lado Total, ya ves tú que Lo vimos una chorrada, ¿no? Pero bueno Pero bueno Ah, mírala Hasta aquí A ver, agárrate Ay, no se ha agarrado Qué tío Qué tío Sequío El sequío Es un tío Parece que es difícil Y yo el salto, ¿no? Pues el otro día me salió a la primera Pero ¿por qué no se coge? No lo entiendo A lo mejor hay que dar un pequeño saltito ahí A ver Vamos a intentar dar un saltito ahí Contra la pared A ver Sí, ahora es el salto Te sequiró En vez de esa dos Die twice Se debería llamar Seguir o muere Thousand times ¡Olé! ¡Oh, oh! Madre mía Solo nos ha costado Diez intentos Qué buenos somos ¡Ay! 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 No me lo puedo creer ¡Uf! Aquí ¿Ves? Pues me dijo Te has dejado algo Por no explorar Pero yo no veo nada Ah, mira Sí, hay una rama ahí ¡Ah! Hay una rama ahí ¡Joder! Pues esto No lo vi Una rama Y otra Y otro borde Para agarrarse Pues mira Que lo todavía estuve Intentando Y no lo conseguí Y al final Me tiré por el precipicio De puro aburrimiento Mira, hay un caminillo Por aquí Todo ¡Joder! ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Qué tuto! Esto... Ah, esto se puede rebotar Supongo Por aquí no hay nada ¿No? Digo, no Ya que lo estoy explorando Vamos a probarlo bien No va a decir que... Nada Esto es... Esto es para subir A ir rebotando ¡No te caigas! Anda, mira ¡Ah! El molinillo blanco ¡Ah! ¡Ah! Es verdad que uno de estos Hay que dárselo a... Me parece a este altar ¿No? Claro Y por aquí se sale Claro Si es que... ¡Ay, tito morro! Sí, y por aquí ya habíamos subido ya Por aquí habíamos subido ya Por aquí aparecemos en el templete ese Donde están los perros y todo eso ¿No? ¿O no? ¿Aquí hemos estado? No me suena de nada esto, tío ¡Como que pién! ¡Ala, más! Petardos de estos Tengo ni idea de lo que es esta casa Pólvora negra Fíjate Todo lo que nos estábamos dejando ¡Madre mía! Y aquí hay objetos Monedero pesado Y a ver Lo que tiene aquí el... Alcohol de mono ¿Y esto qué es? Alcohol creado por el rocío Acumulado por un algo A veces las frutas de los monos se esconden Aunque es famoso por su sabor Tremendamente áspero Pero algunos... Para algunos es irresistible Bueno, pues nada Bueno, ya tenemos alcohol de monos Cuando veamos un mono se lo daremos Nada, no hay nada Por aquí no hay nada Y eso será para bajar Y volver al camino principal Me supongo Que no lo sé A ver aquí Oigo What is this? ¿Dónde estamos? Uf, ni idea Una nota no se podía leer Se podía leer Pero vamos, es que está Es que estaba súper cantado Que eso era una puerta secreta Porque hay un dibujo ahí De un tío Bueno, bueno Este camino Que no sabemos ni para dónde va Decapitado Alrededores de Ashina Guaco No, no, pues no le voy a... Si es que no tengo ni calabazas ni nada Y aparte hace un rato He luchado contra él Y me ha... Y me ha matado O sea que... Guau, pero esto Esto es agua, tío Ah, no Uy, que me pilla No me pilles No me pilles No me, no me, no me pilles Por ya Me parece a mí que... Me he quedado atascado aquí ya Ah, no No Sí, pero sí No puedo hacer nada ya Ah, bueno, mira Ahí hay una... Ole, 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 ole He entrado por aquí, ¿no? Y hay otra cueva aquí Vale, pero si esta ya sé Donde estamos ahora Claro, tío Aquí estamos en la primera... En la primera parte ¿Cómo hemos llegado hasta aquí Desde el templo Sempo? Ves, ahí es donde estaba el ogro Y por aquí llegas a la puerta secreta Uy Vaya piruloncio ¿Y hemos entrado por aquí? No, pero esta no es ¿Ves? Hemos entrado por otro sitio distinto Porque este es el camino Que utilicé yo antes Para Para salir O sea que tiene que haber Otra puerta más todavía Nah Bueno, hasta aquí Vamos a hacer Lo voy a intentar matar Pero vamos Sin calabaza ni nada Es imposible Como podéis ver Te voy a pegar unos cates Que te voy a pegar unos cates Que te deja, loco Quédate Nada Ya me ha metido el terror Nada Sin calabaza es imposible Va, morde Nada Como veis Vamos a ir a hablar con Con Taro Que es el gran duyon ese Y le vamos a dar Uno de los dos Le voy a dar el otro El El rojo y blanco Que encontré Aprovechamos el vídeo A ver Si, estaba aquí Pues para los decapitados Estos y los espirituales Me tengo yo que hacer Con un Una mejora del escudo Que dice que Que sirve para pararte Los golpes De las apariciones también Que esa No va a venir muy bien Para este Y para el otro Para el Shichimen Que sirve para el oro Que sirve para el oro Que sirve para el oro El que está buscando es una flor de las olas Así es Pero... Te has buscado a buscar Gracias Te eres un buen hombre Una flor de las olas... Hmm... Hmm... Sí, sí, sí. No se va a andar con el Anayama, ¿no? Así no se queda aquí solo, el pobre. Pobre, te va ya. Vale, pues nada, pues ya hemos hecho la buena acción del día. Pues nada, vamos a dejar aquí el vídeo. Que la verdad es que al final sí me he extendido. Yo quería solo enseñaros lo de ahí arriba. Lo de ahí arriba. Y al final resulta que... No me he dejado nada sin explorar. ¿De la casa esa? Había otra puerta más. Sí, había otra puerta más. Ya que estamos, lo vamos a comprobar. Bueno, pues la verdad es que no sé entonces, porque si encuentras los dos molinillos, el blanco y el rojo y blanco... No sé, igual con el blanco hacía otra cosa, ¿no? No sé. Vamos, que ahora ya sabemos el camino. Ahora ya me tienes excusas, tío. Vamos a... No, dijimos que era desde aquí. Es que, aparte de la puerta por la que he entrado, que yo no sé por qué he salido ahí, de pronto, a Sina. Había otra sala que me he dejado. Esta vez no mataría a los rikikos. Había otra sala. Había otra sala. Por aquí no hay ninguna forma ya más de subir O sea que solo puedes salir ahí A donde A donde el loco ese Ah no, mira, ves la que os decía Aquí hay otra puerta más Que esto no sé a dónde llevará Al Buda Y esta campana Bueno gente, pues lo vamos a dejar aquí Y en el próximo tocamos la campana Del Gorriaga Que parece que se puede tocar, ¿no? Leer Bueno, en el próximo vídeo ya Para que no se haga muy largo Un saludo para todos Chao, chao